Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas de un valor No te rindas nunca, siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida no dejes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared No pares, 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 no pares No, pares nunca de soñar, no, pares no, pares nunca de soñar, no, tengas un mes a volar y de tu vida. No construyas muros en tu corazón, lo que hagas siempre, hazlo por amor, pon las alas contra el viento, no hay nada que perder. No te quedes con tu nombre escrito en la pared, no, no pares, no, pares nunca de soñar, no, pares, no, pares nunca de soñar, no. Tengas un mes a volar y de tu vida, no pares, no, pares nunca de soñar, no, pares, no, pares nunca de soñar, no, pares nunca de soñar, no. Tengas un mes a volar y de tu vida, no, pares nunca de soñar, no, pares nunca de soñar, no, yeah, vive tu vida. Y esta noche están con nosotros en Alma y Mente Otros dos RBDs, Dulce y Poncho Y esta canción se las dedicamos con mucho amor Nuestros fieles amigos, grandes compañeros de viaje Están aquí con nosotros, siempre han sido y siempre serán RBD Este es un pequeño Gracias por ver el video Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared Si censuran tus ideas No te quedes con tu nombre Escrito en la pared En la pared No pares no, no pares nunca de soñar No pares no, no pares nunca de soñar No construyas muros en tu corazón No construyas muros en tu corazón Con las alas contra el corazón Con las alas contra el viento No hay nada que perder No te quedes con tu corazón No te quedes con tu corazón No te quedes con tu nombre No te quedes con tu corazón No te quedes con tu corazón No te quedes con tu corazón No pares nunca de soñar No te quedes con tu corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.